Número 5 Pacquiao contra Lelo Ledoaba Fue su presentación en Estados Unidos El joven Pacquiao impresionó con su velocidad y potencia En el segundo round, mandó a la lona al campeón Dominó toda la pelea Y en el sexto, un recto de izquierda volvió a derribar a Ledoaba Quien se levantó solo para ser acosado por el filipino Quien con un gancho de izquierda corto Que se estrelló en el botón del sudafricano Definió la contienda Y daba paso a lo que sería el nombre de Manny Pacquiao En Estados Unidos Número 4 Pacquiao contra Lucas Matiz Pacquiao ya había mandado a la lona a Matiz en los rounds tercero y quinto Tenía controlada la pelea y al rival Y dentro de los últimos 30 segundos del séptimo round Se puso a la media distancia Soltó un jab en su caso de derecha Por ser zurdo Solo para distraer Y de inmediato sacó el locker de izquierda Que se estrelló justo en el botón del argentino Quien de inmediato puso rodilla y guante en la lona Y el refri empezó el conteo Pero de inmediato lo interrumpió El knockout del Pac-Man estaba consumado Número 3 Pacquiao contra Prayat Sawainam El poder, la velocidad, el volumen de golpes y la agresividad de Pacquiao Fueron demasiado para Sawainam Que visitó la lona por primera vez con un cruzado de derecha Y lo que siguió fue a un boxeador acosando y masacrando a otro por todo el ring Conectándole combinaciones Asestándole golpes de poder con ambas manos Arriba y abajo Hasta que con un hopper de izquierda Lo volvió a derribar La tercera caída se dio con una combinación de tres golpes Rematada con el mismo hopper Y el desenlace llegó cuatro golpes después Siendo la cereza del pastel un recto de derecha al botón Impresionante demostración de poder Y agresividad del pacquiao de principios de siglo En peso super gallo Número 2 Pacquiao contra David Díaz Al finalizar el octavo Los tres jueces habían visto ganar al Pac-Man todos los asaltos Y Díaz traía el lado derecho de su rostro muy maltratado Con sangre e inflamación A pesar de su desventaja en alcance Pacquiao utilizaba de manera magistral su jab Y eso fue clave Después de varios jabs Y que Díaz no subía a la guardia Pacquiao soltó el 1-2 devastador Ya poderoso seguido de cruzado de izquierda al mentón Que derribaron a Díaz de manera dramática Incluso con su cara rebotando contra la lona La contundencia en su máxima expresión Y a ti ¿Cuál de estos 5 knockouts de Pacquiao te pareció más emocionante? Mi nombre es Diego Soto Y nos vemos en el próximo clip ¡Suscríbete al canal!